La ciudad de Jallalía ya levantó la alerta de hervir el agua, que recuerdan que en estos días le hemos estado alertando precisamente a ustedes para que hierva el agua. La causa no está muy clara. No se acabó la polémica de todas maneras, así que vamos a pasar con Adriana Navarro a ver qué nos cuenta. Adelante, Adriana. Efectivamente, me encuentro en la alcaldía de Jallalía, donde me he reunido con el alcalde, Carlos Hernández, y nos ha dicho que ya ha terminado el aviso de hervir agua por precaución en determinadas zonas de Jallalía. Muy contento que acabamos de quitar la orden de hervir el agua en parte de la ciudad de Jallalía. De nuevo, todo ya ha venido negativo. Todos los exámenes que se pide el Estado ya han venido negativos, así que estamos muy, muy contentos de decirle a los ciudadanos que ya pueden empezar a tomar el agua en la ciudad de Jallalía. Junto a él se encontraba Armando Vidal, director de obras públicas de la ciudad de Jallalía, quien nos mostró las últimas pruebas bacteriológicas del agua. El protocolo nos requiere a nosotros tener dos días donde todas las muestras están limpias. Ya eso pasó. Recibimos la última respuesta hoy por la mañana. Se habló con el Departamento de Salud. El Departamento de Salud nos dio la autoridad a poder quitar la orden y eso es lo que hemos hecho. De acuerdo a la portavoz del Departamento de Agua y Alcantarillado del Condado Miami-Dade, el arreglo de la tubería que mencionaron como posible causa de este problema se llevó a cabo entre el 18 de octubre y el 22 de noviembre. De hecho, recibimos una certificación con fecha del 15 de diciembre, especificando que todo está en orden con la tubería en cuestión. Un certificado firmado por un supervisor del Departamento de Salud del Condado Miami-Dade. A lo que el alcalde de Jallalía nos contestó lo siguiente. Es muy fácil especular cuando uno no es el que está buscando soluciones. Hubieron muchas posculaciones y de nuevo el trabajo de nosotros es cuidar a nuestros ciudadanos y estar seguro que todo esté correcto y fue lo que hicimos en esta ocasión. Y como han oído desde aquí, seguirán investigando las causas del problema y nosotros, por supuesto, les mantendremos informados. Soy Adriana Navarro, desde la Alcaldía de Jallalía, para América Noticias.